Que paciencia, que paciencia, que paciencia, yo buscando los botoncitos para que me cago en todo, no pasa nada, no pasa nada. Ok muchachos, habrán visto, lo tendrán en dos partes a este capítulo, que quieren que haga muchachos. Vamos a matar a estos locos, necesitamos comer, ok, y vamos a matar a estos loquitos. Estaba buscando el botón y sin quererle cerré el directo. Necesito un escudo, le damos a este, ok, me dio una cabeza directamente, eso es muy bueno porque esto te da como pedacito, fragmento de cabeza, pero no te da la cabezota entera. Nos ahorramos de matar a nueve de estos, y son durísimos, eh. Otro menos, vamos. Ok, vamos a iluminar toda esta zona, para que no se generen, uh, hay otro más, eh, me está disparando de algún lado que no veo, y ya me dio. Ok, comemos. Ya lo vi, ya lo vi, vamos. Hijo de un nerd. Listo, a tu casa. Ok, vamos a iluminar por acá. Yo no sé si iluminando acá en el Nether, te ayuda a que no se generen enemigos. Ojo, ya empezamos, eh. Ya lo vi, ya lo vi. Vamos a ir para allá, cerca del bicho ese, para, eh, devolverle las pelotas. A ver, comamos. Realmente difícil, eh. Ahí viene. Lo escucho. Hola. Venga pa' acá. Ven, cobarde. Si estuviera, mirá. Cuidado con este. Cuidado con este. Uh. No, no tiene. Ahí está. Como que no, no retrocedían. Vamos a ir metiendo luz por acá también. Hijo de un ala. Cuidado, ¿eh? Igual aguantamos bastante, eh. Vamos. Muerto. Otro más. Ok, iluminé ahí justo donde aparecen. ¡Ojo! Está muy difícil, pa. Muy difícil. Cada paso es un bicho que aparece. Ok. Tranquilidad. Comemos. Con razón morí acá en el Nether. Luz por acá. Luz por acá. Luz por acá. Luz por acá. Me voy a gastar todas las antorchas. Yo lo sé. Pero. Necesitamos. Que no se generen. Y hagamos un camino. Un poco más. Uh. ¡Ojo! ¡Ojo! Para atrás, para atrás. El paso de... ¡Uh! Bien. Increíble. ¿Qué se hace con esto? ¡Eh! Que no lo vi. Porque es un fantasma. Ok. A ver. Stop. Necesito ver qué se hace con esto. ¿Para qué? ¿Para qué joraca sirve esto? O sea, no me dice. No pasa nada. A ver. Con este sí me dice. Ok. ¿Qué estoy pensando? Bueno, tengo que dejar el waypoint por allá, ¿eh? Vamos. Por allá tenemos que ir. Magma y castillo. Vamos. Al castillo. Aunque ese castillo no tenía... Bola de slime. Eh. No tenía, perdón. Eh. La plantita, ¿cómo se llama? Uf. Ahí sacamos todo esto. Ponemos luz por si las dudas. Y nos vamos. No es un camino fácil de andar. Y estos bichos me van a querer matar por todos lados. No tengo nada de oro. Vámonos. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hijo de una gran... ¡No! ¡Fuera! Corre, corre, caramba. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Era como un mosquito que me chupaba, ¿no? ¿Qué? ¿Qué feo? Fuera. A ver. A ver, ¿dónde está el cerdote ese que vi? No sé cuánto me quitará ese cerdo. Ojo, ¿eh? Uh, mirá, mirá lo que hay ahí. Vamos a aprovechar el... Eh... El hueso. ¿Seguro, crapa? Uf. Ok. Ok. Es que quedó acá en el agujero. No me quiero caer por ahí. Ok. Venimos rápido por acá. Mirá. Tranquilo. Tranquilo. Como zafa este muchacho. Vení, vení, vení. Ahí va. Uh, casi, casi. ¡Eh! ¡Ah! Se mueve mucho. Se mueve demasiado. Pero... A ver, algo me está pegando. ¡Hay dos! No, acá morimos, ¿eh? ¡No! ¡Uy! Como zafé de ese salto asesino peligroso, ¿eh? Comamos. Se va de tema, ¿eh? Se va de tema el Nether este. Necesito... Necesito poder disparar con algo, papá. A ver. Vamos de vuelta. Tengamos cuidado con el... Con el cerdote ese que está ahí. Vamos a tratar de esquivarlo de alguna manera. O... Buah. De a uno, que venga. ¡Uh! Se me trabó el Minecraft. ¡No, no, no, no! Voy a morir. Voy a morir. ¡Uf! Aprovechamos. Eso, eso, eso. Aprovechá el bug. Aprovechá el bug. Tu casa. Asqueroso. Mirá, ahí me da comidita... Calentita y... Es rica pa' comer. Ahí hay dos más. Tengamos cuidado. Venimos por acá. Pongo de no sé qué. ¡Ojo! Viene otro. Ah, sale corriendo cuando lo quemas. Qué suerte, papá. Vamos. Vámonos por acá. Muy despacito. Vayamos tranquilos para no quemarnos. No morirnos de forma tonta. Y demás. No hay más. A ver. Ok. Veamos primero los problemas que pueden pasar. Como este. Bajamos. Ahí hay otro. Con cuidado. Esto me lo llevo. Vámonos. ¿Esto qué es? Tengo idea. A ver. Acá necesitamos construir. Vamos. Castillo. Para allá. Vamos por arriba. Subimos acá. Subimos acá. Venimos para este lado. Ah. Muy arriba, ¿no? El castillo está... Vamos a subir. Siempre subamos. Siempre subamos. Vamos. Tenemos bastante... Piedra como para aguantar el viaje. Escucho un cerdo. Ojo. A ver que se acerque. Ojo. ¿Esto qué son? Voy a comer hongos hasta volverme loco. Venimos por acá. Ok. Estamos en el castillo. El problema de este castillo... Es saber... Cómo entrar. A ver. Ok. ¡Oh! Entramos. ¡Que vengan! Buena, buena, buena crapa. Buena, buena crapa. Buena crapa. Vienen dos, ¿eh? No, no, no vienen. A ver. ¿Lo llamamos? ¡Hola! A ver. Buenísima. Buenísima. ¿Esto por qué no lo puedo agarrar? Tengo un montón de porquerías. Tiremos esto. Esto es... Capucha de ladrón. ¡Chururururú! Cuando vayamos a robar... A los aldeanos ya saben, ¿eh? Capucha de ladrón. No... No me sirve de nada esto si no tenemos... Verruga... ¿No? A ver. Acá abajo habrá verruga o algo. No, crapa. Ahí morís. Ok. Necesitamos conseguir lo de las verrugas. Vámonos. Y las cabezas del Wither. Vamos. Voy a guardar unas cositas acá. Que no me sirvan ahora. Esto. Esto, esto, esto. No, bueno, esto no. Esto, esto. Voy a poner el Waypoint. Lo vamos a poner... Ahí. Dame un segundo. Ok. Castillo. Ok. Si yo hago clic derecho... Perfecto. Listo. Ya podemos venir directamente acá. Un poquitito menos... Peligroso. Y ahí tenemos... Eh... Los bichos estos. ¿Cómo se llama? Para que nos den las varas de Blaze. Los Blaze. Afuera. Es que la verdad que no me gustaría... Listo. Necesitamos vara de Blaze, ¿eh? Y necesitamos... Mirá, ahí morí. No encontré nunca mi tumba. Me cago en todo. Estaría muy bueno ir a buscar... Mi tumba ahí. ¿Por qué no aparecen los Blaze? ¡Ah! Ok, uno menos. Listo. Una vara. Una vara. Necesitamos más. Ah, qué difícil la vida. Esperamos a que aparezca... Que aparezcan. Es como que te tenés que ir un poquito... Y acercarte. ¿No? No. Está medio raro cómo se generan los bichos acá. A ver. Ahí te vas a generar, señor. A ver. A ver cómo se genera el nene. A ver. ¿Qué querés? Que te pida, por favor. Dale, flaco. Va. Ya veremos. Seguimos. Vamos a buscar a ver si encontramos... Lo que venimos a buscar. Que es el... Las verrugas. Los verrugas de... ¡Ah! ¿Qué es, Horaca? ¿Qué es? ¿Maldito mosquito? Ojo con ese, eh. Un Blaze. Vamos a matarlo. Tu caso. Para acá hay más lugar. A ver. Comamos. Ok. ¡Ojo! Ojo al piojo, eh. A ver. Necesitamos... Esto. Ok. Las malditas verrugas. ¿De dónde estarán? Venimos por acá. Dame una verruguita. ¿Qué te cuesta, papá? A ver. Vamos a matar a estos locos. Son varios, eh. Listo. A ver, esto hay que sacarlo porque si no, no se genera. A ver. Verruga, verruga, verruga. Ah, acá no hay verruga. Y ahí eso lo puse yo. Ahí no hay verruga. Verruga. No. Se cayó la varita de Blaze ahí abajo. Acá qué hay. Ok, vamos. Necesitamos la verruga. Tu casa. Con una soy feliz, papá. Con una sola verruguita... Soy el más feliz. Si no, vamos a tener que ir a buscar otro de estos. Ok. A ver. Vamos a matar a estos locos. Son tres, eh. Vengan, vengan. Va. Tres cabezas ya tengo. ¡Hala! Ya tengo tres cabecitas. A ver. Para allá está la entrada del castillo que dijimos. No vamos a ir más lejos, eh. Yo creo que sí. Acá no hay verrugas. ¿Qué quieren que haga, muchachos? O sea, ya lo busqué por casi todos lados. Y no encuentro... ...verrugas. ¿Qué es eso? Hay una cabeza de Wither ahí, ¿no? Si hay una... Hay una cabeza de Wither. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? A ver. Agarramos eso. Comemos. ¿Estos qué son? Pared de piedra negra. Wtf. Ok, subamos. Acá adentro no hay nada, ¿no? Subimos. Uy, casi más el piglin. Pero, ¿cómo viene este? Mirá. ¡Hala! ¿Qué me dio? Backpack negra. Con dos pecheras. ¡Vamos! Y tenemos diez de estos. No está mal. El saco de sangre. Raciador. Rociador de sangre. Wtf. Esto está muy loco, ¿eh? La verdad que hay cosas que nunca las vi en mi vida. Vamos. Eso me encanta, ¿eh? Cuando hay cosas en Minecraft que nunca vi en mi vida. Me va gustando cada vez más. Acá es donde morí una vez. Ok, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ahora vemos ahí, ¿eh? Primero me gustaría matar a estos bichos. Ya me veo en el piso. Uf. Ok. A ver, ¿qué hay ahí? Está medio raro, ¿no? Vamos a sacar esto. Ah, ok. Porquerías puras. Ok, pero acá no hay nada. No. No. Tenemos que irnos y para allá, desde allá venimos. No. Yo diría... Buscar otro... Otro castillo. Porque este está como... Como a medio hacer, ¿no? Tu casa. A ver. Matemos a este. O ahí. A ver. Uf. Ven acá. Que me están dando... No sé de dónde. Ah, ok. Pero sí me están dando de algún lado. Ok. Vamos a buscar un castillo en otro lugar. Y yo diría... Vámonos por acá. Tenemos bastante... Maná. Así que aprovechamos. ¿Esto qué es? Lo adoré. Vale, me lo llevo. A ver. No tenemos más lugar, ¿no? Vamos a ponernos una mochila... Ok. Dame un segundo. Metamos todo lo que se pueda ahí. Ok. Ordenamos. Abrimos esta mochila. Metemos todo lo que se pueda ahí. No sé si hice bien. Dame esto. Dame esto. Ok. Y en la otra mochila que metí. ¿Algo importante? ¿Que necesite ahora? No, no. No lo sé. Creo que no. Va. Sigamos. Necesito comer. No sé de cuánto será el capítulo anterior más este. No tengo idea. Vamos. Rompemos. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Rompemos. Vamos. No. A ver, a ver. Cuidado con la lava. Está bajando. Uff. Esperamos. Vamos a seguir por acá. Ah. Oh. Más lava. Buenísimo. Ya sabía. Comemos. Comemos. Ok. Ok. Tranquilos. 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 Ya está. Ok. Sacamos esto. Sacamos esto. Esto me da experiencia. Pero poca, ¿no? Pero poca, ¿no? Bueno, tengo 31 niveles ya. Cago en todo. Cuando cae así la lava. Ok. Seguimos. Seguimos. Agarramos todo. Todo, todo nos sirve por ahora. Lo bueno es que me están dando experiencia. Tengo 32 niveles. Y lo malo es que hay que tirar toda esta. Porque... A ver, lo tiramos a la lava, ¿no? ¡No! ¡Qué buena! Me cago en todo. A ver, bueno, ya. Vamos para casa. Vamos a ir a buscar otro pico. Me recago en todo. Ay, Dios. Dios. Sí, sí. Vengan acá que tengo una bronca. Ya me estaba yendo de acá. ¿Y vos de dónde saliste? A ver, para allá. Castillo, vamos. Pará, pará. Me está matando. Ay, Dios. A buscar otro pico. Igual tenemos 32 niveles. Podríamos hacer un pico mejor. A ver, ¿dónde dejé yo... La salida de acá? No le puse nada. Qué huevón. A ver. Yo creo que ahí donde dice castillo. Vamos por acá. Acá, pero por acá no se puede. Vamos. Volvemos. Rápido, rápido. Crap. Ahí creo que lo puse. Ahora lo vamos a ver. Vamos. 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 Vamos para casa. Dejamos... Ah, es que voy a gastar niveles, ¿no? Voy a gastar niveles. Bueno, no importa. Vamos para casa. Uf. 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 De noche, de noche. Vamos a dormir. Vamos a dormir. ¿Cómo voy a tirar el pico así? Yo no te la puedo creer, papá. Qué mala suerte que tengo. A ver. Veamos. Hagamos un pico. Venimos para acá. Dame esto. Necesito palitos. No, pero palitos de los de arriba. A ver. Palitos, 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 palitos. Dame esto. Esto lo ponemos así. Dame un par. Ok. Con esto acá. Con estos palitos venimos acá. Ponemos esto acá. Ah. Venimos acá. No, acá no. A ver. Necesito. Ok. Necesito tres de estos. Perfecto. Ahora sí. Ponemos estos tres así. Este y este. Tenemos el pico de vuelta. Vamos a encantarlo. Y vamos a ver si podemos encantar. Otra vez el lápiz de azul. Voy a ver. Acá tenemos. El Living Wood. A ver. Si yo pongo el Living Wood. Solbone, Kick Draw y Poder 1. Por puras porquerías. Por puras porquerías. Eficiencia 4. Solbone. Teleportation. Qué joraca es eso. Le voy a poner eficiencia 4. Y Fortuna 3. Buen pico. La verdad. Buen pico. Sí. Y Poder 3. Uf. Hubiese estado bueno. Nivel 28. Tenemos nivel 26. Pero casi 27. El problema está en que yo necesito. Infinidades. Como es. Ya lo veremos. A ver. Vamos a guardar todas las porquerías que tengo acá. A ver si me deja. Guardamos esto acá. Esto por acá. Ok. Quitamos todo lo que tenemos acá. Lo voy a guardar allá. Y después el futuro crapa que no tiene nada que hacer se va a encargar de ordenarlo. Pongamos todo esto. Todo esto. Lo bueno es que traje varias cositas a casa. Ahí está. Guardamos esto. 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 Piedra no. Hierro lo guardamos. A ver. ¿Qué tenemos en las mochilas? Esto lo quitamos. Ok. Vamos a... El escudo me lo quedo. Esto lo... A ver. Esto lo guardamos. 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 Uf. Guardamos esto. Guardamos esto. Me están faltando cosas. Ah. Acá están los caraños. Ok. Guardamos. 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 No. Esto no. Guardamos. 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 Esto lo dejo ahora allá. Y guardamos esto. Y esto lo guardamos. Ok. Perfecto. 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 Me gusta, eh. Esto lo guardamos. Esto lo ponemos acá. Vamos a tener que poner esto por acá. Ya estamos preparados, eh. Sí. Vamos. Vámonos. Vámonos. Hacer niveles. Siempre acuérdense que necesitamos volver con más niveles. Por lo menos cuatro niveles más de los que nos vamos. Para poder teletransportarnos, ¿sí? Vamos a ir a Castillo. Tengo un problema de que se me caen las cosas de las manos. Vamos. Vamos. Qué picazo, eh. Qué picazo que nos hicimos hoy. Vamos por acá. Vamos a tratar de ver por dónde es la salida. Va, lo que estamos picando, en realidad. Que era por... Yo creo que era allá al fondo. A ver. Acá, ¿no? O no. Más huesos que no sé qué cosa. ¿Dónde picamos nosotros? Igual podemos ir por acá, ¿no? Ah, acá, acá era. Ok, ponemos esto acá. Esto por acá. Seguimos. Ok, sigamos picando. Es como ando de maná. Bien. Vamos. Oh, guarda. Ok. Ok. Es que lo de la lava esto me toca la moral de una manera. Vamos. Ok, necesito comer. ¿Esto qué? Me lo voy a llevar. Esto es uranio. Nether. Ok, necesitamos... Es que no me olvido. Necesitamos la experiencia. Agarramos la experiencia. Y acá creo que hay un poquito más de experiencia. Agarramos la experiencia. Nivel 25. Necesitamos bastantes más, ¿eh? Así que de paso agarramos la experiencia. Nivel 26. Guarda, guarda, guarda. Para atrás, para atrás, para atrás. Subimos, subimos. Ponemos, ponemos, ponemos. Y va. Sigamos. Ok. Experiencia. ¿Esto qué es? Cobalto. Es que cobalto debe ser muy difícil de agarrar, ¿eh? Necesito tirar esto. A ver. Ojo con el no tirar el pico. A ver. Listo. Vámonos. Esto es experiencia. No voy a bajar. Sigamos. Experiencia. 28 ya. Ojo, necesito comer. ¿Cómo vamos con el maná? Estamos a la mitad del maná. Ok. Sigamos. Todo esto por verruga del nether. Nunca vi algo tan difícil para conseguir verruga del nether. Bueno, llegamos a un lugar. No está mal poder ir por ahí. A ver. Vamos a hacer una cosa. Veamos. De hacer una bajada que no me mate. Ok. Es que miren la cantidad de porquerías que agarra este loco. Ahí está. Me voy a quedar con algunos para poder irme. ¿Cómo bajo de acá, papá? Ok. Cuidado, ¿eh? Tenemos un montón de... 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 ¿Cómo se llama esto? De hongos. Vamos a aprovechar. Está como difícil conseguir hongos. Ok. Acá tenemos experiencia. Aprovechamos. Perfecto. Hongos. Esto es oro. A ver. Vamos a aprovechar toda la experiencia antes de irnos. Nivel 30. Se consigue rápida experiencia picando acá, ¿eh? Eso me gusta. Me gusta. Me gusta. Ok. Vámonos por acá. Y vamos a buscar a ver si encontramos... Algún tipo de... Construcción. Castillo. Lo que sea. No estoy viendo salida de acá. A ver por acá. Ahí abajo, ¿no? Sacamos esto. Ok. Sí hay salida, pero... Necesitaría... Ok. Bajar por acá. Vamos. El pico. Vamos, vamos. Por fin. Vamos bastante bien, ¿eh? Oro, la verdad, que no me hace tanta falta. Lo único que me interesa ahora es... Experiencia y las verrugas. Ok. No. Uf. Pensé que me iba a caer por ahí. Nivel 32, ¿eh? Comete esa mandarina. Acá tenemos más. ¡No! Que fue sin querer. Queriendo. Uf. Uf. Comemos. No me atacan porque tengo el escudo, creo. Estos son huesos. Me los llevo a todos. Va. Vámonos. A ver. Lo veo bastante oscuro. A todo esto. ¿Y por acá hay salida o algo? A ver. Por ahí arriba, ¿no? Ok. Por lo menos una cueva. Va. Sigamos picando porque no veo nada interesante. A ver. Comemos. Necesitaríamos tener mucho cuidado con el tema de... De la... Del maná. Se me acaba el maná y perdimos, ¿eh? A ver. Guardamos todo esto. Voy a guardar todas las cosas en la mochila ahora. Porque... Para que no se me pase nada. Guardamos esto. Guarda... Esta no. Esto lo tengo que tener a mano. Ahí está. Guardamos esto, esto, esto... Y seguimos. Vamos. Tenemos... Ojo. Comemos. 34 niveles ya de experiencia. Podríamos volver a casa para encantarnos... Todo. Ja. Ok. O libros. Deberíamos empezar a encantar libros. Eso sí. Es porque en el botania tenemos una opción... De usar los encantamientos de libros... Sin gastar el libro. Ya en algún momento... Si tenemos suerte y podemos llegar a eso... Va a ser la hostia. A ver. Esto me gusta. Cambio un poco. Subamos. No estaría viendo. No se ve una mierda. A ver. Vamos para atrás. Ok. Allá, ¿no? Ah, no. Pensé que era un... Es que no se ve nada, pa. A ver por acá. ¿Qué es eso? No sé. Pero hay posibilidad que ahí haya verrugas... Así que nos metemos, eh. A huevo que nos metemos. Vamos. Qué raro, ¿no? Hola. Me cago en todo. Vení acá. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Gil. Vení acá. Ah, no, no. Vení. Ahora vení, flaco. Ahora vení. ¿Dónde estás? ¡Mu! Guarda. ¡Mu! ¡No! Otra vez. No puedo salir. Me cago en todo. Pero me cago en todo. No hay nada para... No. Yo me quiero cortar un huevo. No me joda. No había nada para salir de ahí. Qué huevón. Qué huevón. A ver. No, no tengo. No tengo experiencia. Otra vez morir por la tumba esa asquerosa. No entiendo cómo me tiraron a la lava. Oh, sí. No sé. Lo tendría que haber de vuelta. Ay, qué dolor de quinotos. A ver. Vamos a ir a ningún lado. No tengo experiencia. Si yo saco... A ver. Si yo saco así y planto, no me da experiencia. No, no. Qué cagada. A ver. ¿Y este quién es? A ver. ¿Qué tenés? Que este me podría servir bastante, eh. A ver. ¿Por qué no puedo bajar? Bomba, rope, pólvora, TNT. ¿Por qué no puedo bajar esto? ¿Tiene más cosas o no? No lo sé. A ver. Necesitamos un poquito de experiencia para ver si están nuestras cosas. La verdad, otra vez. ¿Cuánto necesitamos de experiencia? Dos niveles. Vamos. Vamos a hacerlo rápido. El que sale muere, eh. Vamos. Vamos. Qué dolor de huevo. Cómo voy a caerme así. Aparte, no había como... No había lugar de apoyo. No me podía ir. No podía salir. Tendría que haberme metido abajo en la lava. Meter un... Algo ahí abajo. Volver a subir. No, no. No sé. Pensé que no me iba a dar el tiempo y me morí ahí. Bueno. Saquemos las cosas. Vamos de nuevo a buscarlas. Necesito... Urgente ponerme las pilas con esto, ¿eh? A ver. ¿Listo? Vamos a buscar toda la experiencia. Seis niveles. Siete niveles. Yo creo que podríamos ir corriendo. No, no. No lo sé. Vamos a probar. Vamos a probar. Qué bronca, papá. Qué bronca. A ver. Déjenme salir. Gracias. A ver. Nueve niveles. Vámonos. Esperemos que tengamos suerte. Nos vamos a castillo. Papá. Por allá morí. Deseenme suerte. Voy a ir corriendo. Si me aparece algún... Ay, no traje ni comida. Me cago en todo. No traje ni comida. No traje ni comida. Vamos. Corremos. 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 No me importa nada. Corremos. A ver. A ver. Por favor. Que no se haya quemado mi tumba con la lava. No me jodas. A ver. No. Todo de vuelta. Los diamantes. No. No me jodas. Corramos. 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 Tengo dos mensajes nuevos. Me cago en todo. Corramos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Vamos. Y acá como joraca hice esto. A ver. Dame. Dame. Esto no. Dame esto. Ah, se rompe. Como rompo piedra con la mano, papá. Vamos. Seguimos. 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 No paremos. No paremos. No paremos. Uf. De acá yo me había tirado. Acá yo me vine por algún lado. A ver. Claro. El problema es que si tengo que llegar allá. ¿Cómo hago ahora? Creo que vine por acá. Es que ya me estoy quedando sin comida. Está muy lejos eso, papá. Está muy lejos. Por acá me vine. A ver. Por acá vine. Necesito comida. Por acá me vine. A ver. Permiso muchachos. Ya sé que no tengo nada de oro. ¿Y acá qué hice? Y acá. Habré hecho. Así. Ok. ¿Y acá qué hice? Crapa. ¿Qué hiciste acá? ¿Qué hiciste? ¿Por acá vine? Ah, mirá. Ya tengo por lo menos. No hay de rack para zafar estas partes. Ahí está. Ok. Vamos por acá. Por acá había venido. Súper feliz y contento por el nuevo bioma. Acá crucé. Y morí. Y morí. ¿Dónde morí? Ahí morí. Ok. Vamos de vuelta. ¡Qué salto, papá! A ver. A ver. Primero. Está el bicho asqueroso ese que me... Decime que tengo la tumba acá. Por favor. ¡Ahí está la tumba! Está, 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 está. Uh, súper abajo. Súper abajo. A ver. Pensemos. Y hagámoslo pensando. Ahí está. Perfecto. ¿La tumba dónde está? Y capaz que la otra tumba también está por ahí, eh. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo hago esto, no? A ver. La tumba está ahí abajo. ¡Hala! Necesito algo para no quemarme, ¿no? Y nadar hasta ahí. ¡No! Ok. A ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Yo ya, por lo menos, identifiqué dónde está la tumba. Ahora. Paso siguiente. Vamos a hacer las cosas tranquilos. Ya sabemos dónde está eso. ¿Se puede comer esto? Comete un hongo. No, no se puede. Eh. Ya identificamos dónde está la tumba. Paso siguiente. A ver. Les voy a, les voy a azafar todo el camino de vuelta porque, claro. Vamos a irnos a casa. Porque si no... Uy. 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 ¿Dónde estoy? Ah, claro. Eh. Denme un cachito. Vamos a irnos. Eh. ¿Cómo es esto? A... Castillo. Ok. Mi suerte va cambiando. Día a día soy el más suertudo. Buah. No pasa nada. No. A ver, a ver. No pasa nada. No pasa nada. No voy a gastar diamantes. Se va a cagar los diamantes. Eh. ¿Cuánto vamos? 40 minutos. Yo creo que por acá voy a dejar el capítulo. No, crap. Sí. No, no. A ver. Sigamos. Sigamos. Esto o lo hago o lo hago. Porque ya es algo personal. Convertimos todo esto. Un poquito más. Ahí está. Necesitamos palitos. Madera viviente. Ponemos esto tal que así. Ocho. Ok. Dame esto. Lo ponemos por acá. Vamos a craftear. A ver. Pechera. Gracias. Eh. Pantalones. Muchas gracias. Ay, no tengo el anillo. Me cago en todo. Tenemos que hacer un anillo. Ok. Ah, bueno. Tenía algunas partes con soul bomb. Y algunas no. Ok. Vamos a ponernos esto. No sé qué me da. No me da nada, ¿no? Chum, chum. Ok. Siguiente. Esto. Así. Necesito un pico. Va. Pico ya tenemos. Necesito una espada. Buenísimo. Ahora. Tranquilidad. Necesito pensar. Cómo hacer. Eh. Coso ignífugo, ¿no? Es. Entonces. Igní. Contra el fuego es. Es que no sé cómo le dicen. Ok. Resistencia al fuego. Es con una crema de magma. Ok. El problema está que para hacer el brewing. Yo necesito. A ver, hagamos el anillo. ¿Cómo se hacía el anillo? ¿Cuántos anillos puede haber? Uh, la pú. Eh. Botania. A ver. ¿Dónde está el anillito? ¿Dónde está el anillito? Es que Botania tiene 500 millones de cosas, ¿no? ¿Esta era? Ok. Cuatro de estos. No, no era una runa. Era una tableta. ¿Cómo hago la tableta? Eh. Y un diamante o una. A ver. Una de estas. No, vamos a usar diamante. Voy a ir a buscar diamante. Denme un segundo. Ah, claro. Voy a ir a buscar diamante. Tenemos diamante. A ver. Decime que tengo un diamante acá. Dame un diamante. Ok. Vamos a hacer una tableta. Vamos a... Siempre para adelante. Siempre progresando, papá. Siempre progresando. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Paso a paso. Primero. Tenemos el diamante. Vamos a tirarlo a la piscina de maná. Ok. Ahora. Necesitamos piedra. ¿Cómo cambió, eh? ¿Cómo cambió esto? Lo hacemos en un pedo. Esto por acá. Tenemos la tableta. Esto acá. Hacemos el super anillo. De la hostien. Este anillo lo tenemos que tirar. Mirá. Ya somos unos profesional, papá. De tantas veces que morimos, ¿eh? Eso. ¿Te das cuenta? Ahí te das cuenta cuando el gran crapagamer demuestra que no saca nada del... Nah, nah, nah. Acá se hacen las cosas bien o no se hacen. Vamos a guardar esta miniatura que no tengo una miniatura para este capítulo ni para el anterior. Ok. Tenemos el anillo que todavía le falta cargarse un poquito. Lo tiramos ahí. Y voy a ir a buscar para ir generando maná. ¿Y dónde dejé yo? A ver. Bueno. El crapagal pasado era ordenado y lo habrá dejado en este lugar. Perfecto. Crapagal pasado. Muchas gracias por ser ordenado. Subimos. Y vamos a ponerle carbóncito mientras esto ya está lleno, ¿no? Sí. Tiramos carbón. Tiramos carbón. Tiramos carbón. Tiramos carbón. Tiramos carbón. Tiramos carbón. Esto ya está. Esto ya está. Y esto ya está. Perfecto. ¿Sí? Todos apuntando donde tiene que ser. Perfecto. Vámonos. Ya es casi de noche. Me pongo el anillo. Bajamos. Vamos a dormir. Dejamos algunas cositas que no vamos a necesitar para este hermoso viaje al más allá. Ok. Paso, 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 paso. Necesito. Paso, 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 paso. Vamos a guardar las cosas. Paso, 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 ver cómo hago yo fuego necesito ver cómo hago esto lo hago trataba poniendo crema de magma la crema de magma lo debemos tener por ahí esto es cobblestone de toda la vida a ver dame cobblestone tengo cobblestone ahora andecita me cago en todo cobblestone 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 donde la guardé donde la guardé acá abajo adoquín bueno creo que es cobblestone de toda la vida esto lo ponemos así esto lo ponemos acá tenemos la destiladora ok perfecto vamos a meter la destiladora acá arriba ahí y esto cómo era se le metía a ver botellitas no botellitas de agua ok cómo hacemos las botellitas con vidrio dame vidrio venimos acá y esto era así como era para hacer las botellitas que sé yo a ver cómo se hacían las botellitas que yo ya esté viejo botella ok esto acá esto acá esto acá dame tres dame tres más a ver cuántas hacemos 15 botellas metemos no agua necesito agua agua infinita podríamos hacer agua infinita en algún lugar de estos que no tengo ni hacha que no tengo ni hacha a ver ya lo tenía que hacer hace mucho tiempo pero me daba flojera vamos a rellenar esto con agua infinita uno por acá uno por acá y listo llenamos esto perfecto perfecto y metemos tres de esto y necesito crema de magma no dijimos crema de magma crema de magma crema de magma y donde hay crema magma papá por favor por favor yo sé que tengo sé que teníamos sé que teníamos yo no te la puedo creer a ver come algo por favor no tenemos nada para comer tenemos pero si yo que hago con las cosas papá que hago con las cosas venimos por acá tranquila tranquila a ver shift no clic derecho agarramos esto dame pancito por lo menos ok comemos tengo crema de magma estoy seguro crema de magma a ver a ver a ver crema de magma o dusty bone y nada más como hago crema de magma con bola de slime y polvo de blaze ok bola de slime ya tenía algún tipo de bola de slime o algo por el estilo que mate a a ver vamos a poco ya tenía una bola de slime que la dejé acá al fondo a la izquierda esta ok tenemos 14 14 y esto más esto ahí está 6 crema vamos vamos no papá vámonos 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 entonces metemos esto y acá que iba y ahí que iba me cago en todo que iba ahí ah parece que son la hay la que gasté recién no me jodas creo que es la que gasté recién que va ahí no me jodas a ver si tenemos más si no vamos a tener que ir al nether me la mandé eh me la mandé si bueno vamos al nether vamos a buscar varitas de blaze volvemos hacemos eso y vamos a buscar después nuestras cosas donde morimos eh ya nadando en lava y bla 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 eh vamos vamos a buscar varitas de blaze no perdón cuantos niveles de experiencia tenemos ninguno necesito niveles de experiencia me cago en todo es que nunca termina esto vamos para acá vamos para acá vamos para acá a ver necesitamos darle de comer a las vacuñas recupero mis cosas o recupero mis cosas eh no hay vuelta con que darle vamos a darle de comer a las vacuñas para que me den un poco de experiencia para viajar al más allá si se hace difícil si morís ahí en la lava y tenés que ir a buscar las cosas además a ver a ver vengan acá no me cago en todo a ver vengan acá vengan para acá venga 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 ok cerra la puertita gracias le vamos a dar a de comer a estas hermosas y queridas vaquitas ok tenemos dos niveles vamos a mandarle un poquito más a ver si me dan un poquito más de nivel listo vamos a alejarlas un poco de la de la salida me gustaría un par de niveles más ahí está nivel 4 vámonos a ver dónde está la salida acá me estoy volviendo loco la salida permiso muchachas permiso con permisito listo vámonos ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos todo falta unas varitas de blaze y tenemos para ir a buscar nuestras cosas vamos a ir al castillo yo morí como un huevón casa hay uno que dice castillo y en una ocasión yo morí no lo sé bueno acá tenemos la varita de blaze vamos por esto parda que ahora si pegan no me no me ah una varita de blaze no me traje comida podes creerte nos tomamos la leche y no traje 4 de madera bueno vamos a matar algún blaze más como para sacar una sola más y ya nos vamos listo una varita de blaze me faltaría una más a ver necesitamos una varita ahí tenemos es que no quiero morir ahí pero bueno vamos vamos me dio una varita o no me dio no me dio nada vamos a morir acá yo lo veo tú lo ves vamos a morir acá a morir a morir a morir a morir dale papá salí vamos ahí tiene que salir de vuelta sale 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 ahí salió me dio no me dio no me dio no me cago en que paciencia papá que paciencia vamos a esperar vamos a esperar ahí van a salir van a salir no salen ahí salieron vamos dame varita de blaze una vez por todas papá no 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 quieren darme varita bueno vamos con esta si ya fue porque me estoy volviendo loco en serio que me estoy volviendo loco vamos vámonos tenemos seis niveles no sé por qué ahí debe estar una tumba mía no lo sé sí 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 casa ok a ver ahora esto acá no seguramente es esto acá esto acá y esto acá no ahí está ok hace cuánto que no hacía pociones y demás si queremos la de ocho minutos es meterlas de tres y restos no yo creo que sí vamos a necesitar eso sin efecto como sin efecto como como sin efecto tips 2 tips 2 qué es tips 2 no estaría entendiendo a ver por qué no no entiendo por qué no no las hizo me estoy volviendo loco papá me estoy volviendo loco poción mundana y qué me dio nada a ver hay algo que que no estoy entendiendo algo cambiaron de las pociones es que yo no hago pociones desde hace como cinco años atrás a ver a ver poción mundana no hay algo que no estoy entendiendo botella de agua que hay posibilidades de que se haga o no me cago me cago en todo a ver es que no está tan difícil o sea haces esto pones esto salen dos pero no entiendo de step 2 pociones extrañas poción mundana poción mundana a ver aaaah y la poción extraña qué huevo ay no me di cuenta acá pero necesito verrugas de nether estoy en la misma ok primero ay dios santa o sea todo esto a la basura ok ya entendí error mío error mío bueno yo pensé que era con esto y ahora no era perdón 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 la porquería toda la porquería no me sirve de nada si no tengo la verruga del nether como hacemos para conseguir verruga del nether sin ir al nether hay una posibilidad muy remota a ver vamos a dormir hay una posibilidad muy remota de conseguir verruga del nether a ver una vara de blaze ah pero con un catalizador alquímico lo podemos hacer no yo creo que nos vamos a poner con el catalizador alquímico que quieren que haga es que si no es imposible a ver vamos 58 minutos yo creo que por acá va a quedar la segunda parte de este video mañana vamos a hacer este catalizador alquímico si y no entiendo bien cómo se hace pero con esto con que consigamos una ya está eh o sea con que consigamos una verruga del nether ya entonces tiramos una vara de blaze con el catalizador alquímico no sé bien cómo funciona lo del catalizador y con un poquito de maná me dice ok hagamos una cosa vamos a comenzar esperamos a que termine la hora porque ya me conozco y después lo corto donde se me canta esperamos muchísimas gracias a todos los que estuvieron en youtube en youtube mirando en youtube mirando el capítulo y cómo morimos y bla 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 se harán cagado de risa ya los conozco a ustedes desgraciados espero realmente que la estén pasando bien no me importa morir 20 veces y me estoy divirtiendo uy cómo se divierte el crapa explota de la alegría pero no la verdad la estoy pasando bien vamos a en el próximo capítulo a tratar de recuperar las cosas y eso está bueno y me gustaría me gustaría encontrar algo de comida así que muchachos lo dejamos por acá el día de hoy empezamos el nuevo capítulo en 3 2 1 todo